En Nicaragua hay un déficit habitacional de 50.000 viviendas, muchas no poseen un techo, a pesar que es un derecho de cada ciudadano. Además, resaltan que las construcciones habitacionales deben tener armonía con el medio ambiente, dijo Rosa Matamoros de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Vivimos en un país en el que, bueno, para comenzar el tema del acceso a tener una vivienda digna, es un derecho humano, y como tal, todos los nicaragüenses deberíamos de tener derecho, ¿verdad?, valga la redundancia, a disponer de una vivienda digna. Sin embargo, esa no es la situación de miles de familias nicaragüenses. Estamos en un país en el que es casi que normal, cotidiano, de que cohabiten bajo un mismo techo múltiples generaciones familiares, ¿verdad? En este caso también se ha estado hablando de las consideraciones de que debe de hacerse para que las viviendas estén en armonía con el ambiente, ¿verdad? Y esto tiene que ver con los hábitos de las personas, pero también con la adecuación de la vivienda al entorno de manera tal que se haga un aprovechamiento eficiente de la energía para reducir nuestro consumo y también ver de qué manera podemos incorporar prácticas que contribuyen a tener un impacto menos negativo sobre el ambiente. Matamoros señaló que en las zonas rurales hay viviendas que no reúnen los criterios mínimos de calidad. En el sector rural podemos ver que hay viviendas, pero que no reúnen los criterios mínimos de calidad. Entonces son construcciones precarias que si bien hay un techo en donde viva la familia no son con calidad adecuada. Y en las zonas urbanas es más evidente de que la gente hace construcciones con los materiales que dispone y no necesariamente son las mejores y generalmente ubicadas en condiciones de riesgos que los exponen a una mayor vulnerabilidad, ¿no? La información fue brindada durante el II Congreso sobre Vivienda Social y el Hábitat, en la que participaron varias organizaciones que trabajan en el tema. Noticias 12, Darlen Tellez